Imagen que nos llega desde el espacio son las más recientes del sol fueron obtenidas por la agencia espacial estadounidense a través de la sonda que desde hace cinco años estudia el comportamiento de este astro las imágenes recogen algunas de las llamadas explosiones solares bienvenidos a la emisión central de noticias rcn en nuestra tele es tu hora es nuestra hora son las 6 y 30 de la tarde en la costa este de eeuu estas son las noticias del momento colombia paz guerrilleros de las farc anunciaron desde la habana que no volverán a reclutar menores en sus filas en los últimos 15 años el gobierno colombiano ha atendido a seis mil niños rescatados de los grupos armados ilegales colombia masacre presidente juan manuel santos viajó a florencia caquetá les exigió a las autoridades resultados inmediatos en la investigación por la masacre de cuatro hermanos venezuela crisis con masivas manifestaciones la oposición conmemoró el primer aniversario de la violenta represión del gobierno de maduro a protestas estudiantes fin a la crisis rusia y ucrania acordaron cese bilateral del fuego en el que entrará en vigencia el domingo en minutos les explicamos el origen de la crisis y el contenido del pacto y en los deportes el pecoso castro celebró su cumpleaños número 66 con triunfo y liderato del deportivo cali aunque por su temperamento fue expulsado en barranquilla iniciamos importante anuncio de las farc en la habana se comprometieron a no volver a reclutar a menores de 17 años para la guerra el gobierno recibió bien el anuncio pero recordó que el derecho internacional considera a los 18 años como la mayoría de edad en el cierre del ciclo número 32 las farc hicieron un anuncio que según ellos es un gesto de paz tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000 anexo hoy a la convención de los derechos del niño deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras el gobierno recibió con agrado del anuncio pero fijó su posición es un paso en la dirección correcta aunque a juicio del gobierno es todavía insuficiente seguiremos insistiendo en la necesidad de aplicar los criterios y normas internacionales hoy vigentes de manera casi casi universal que flip que fijan en 18 años repito 18 años la edad para la mayoría de la calle aseguró que la polarización que se está generando en torno a los diálogos puede poner en riesgo las conversaciones si no se hacen críticas responsables disenso si no pedimos unanimidad pero disenso tranquilo equilibrado republicano ya de por sí en la habana tener tenemos enormes desafíos que hemos asumido con la fuerza tranquila del razonamiento en colombia el uso de menores en el conflicto armado es alto se estima que el gobierno ha atendido a por lo menos 6.000 niños que habían sido reclutados por los grupos armados ilegales les demando en forma inmediata a los grupos ilegales especialmente a las farc excluirlos del conflicto gobierno y los menores de san vicente del caguán hicieron la exigencia en la celebración del día internacional contra la utilización de niños en el conflicto armado el icbf ha recibido en 15 años 5.708 menores que lograron huir de grupos ilegales o que fueron recuperados por las fuerzas armadas para construir la paz necesitamos que no haya ni un solo niño o niña cargando un fusil los bailes pusieron color a un día que nos llena de esperanza la mayoría de menores han ingresado al programa del icbf entre los 16 y 17 años pero también han llegado niños de 9 años desde san vicente del caguán gloribet pardo noticias rcn a gloribet muchas gracias por toda la información y continúa la visita del expresidente álvaro uribe y directivos del centro democrático eeuu en washington cuestionaron el respaldo del presidente obama al proceso de paz en colombia este es el documento que acaba de entregar la administración obama al congreso donde expone su estrategia de seguridad nacional allí dice que apoyarán la resolución de conflictos de larga data en particular el acuerdo con las fuerzas armadas revolucionarias de colombia farc pues para ellos la asociación con nuestro país es clave para mantener la paz y la seguridad internacional este respaldo no fue bien recibido ni por uribe ni por los miembros del centro democrático de visita en washington yo creo que la administración obama va a tener que responderle a los ciudadanos norteamericanos si los narcotraficantes van a poder ser considerados como delincuentes políticos y ocupar cargos públicos y participar en la política por eso gran parte de los encuentros del expresidente se han llevado a cabo con congresistas republicanos la agenda del expresidente se sigue manejando con mucha discreción pues temen que la saboteen como trataron de hacerlo desde colombia que no se quería dejar salir al presidente del grupo de congresistas en un hecho sin antecedentes por eso los eventos públicos también fueron cancelados en su primer encuentro con la prensa el expresidente uribe evitó responder se aceptaba o no la invitación del presidente santos a dialogar sobre la paz inmensamente agradecido con ustedes seguimos en colombia porque avanza la investigación y los operativos para capturar a los responsables de la masacre de cuatro niños en florencia caquetá el presidente santos exigió resultados inmediatos a la policía un grupo de investigadores del cti y la policía realizan operativos en el caquetá y otros departamentos para dar con el paradero de los dos sicarios autores materiales de la masacre de los cuatro niños ocurrirá hace ocho días en la vereda del cóndor en zona rural de florencia doce testigos que vieron a los dos hombres entregaron detalles a la fiscalía y también personas que son cercanas a los homicidas ya han dado información sobre el sitio donde se esconden tenemos una recompensa de 70 millones de pesos ya para quienes se vinculen y para quienes den información importante el presidente de la república acaba de decir que antes que termine esta semana los dos sicarios deberán ser detenidos las órdenes que les he dado esta mañana es que esa orden me la tiene que cumplir antes del domingo o sea que antes del domingo ustedes tendrán a esos culpables ante la justicia los investigadores ya tienen claro que la pelea por el terreno donde vivían los familiares de los niños vanegas grimaldo fue el detonante del múltiple homicidio y garza y también debe investigarse porque los niños porque la invasión de tierra porque las extorsiones y llegar al punto clave donde es por seguridad los testigos de la masacre ya fueron trasladados de florencia a otras ciudades bien y vamos a venezuela se cumple un año de las protestas que desembocaron en violenta represión y muerte hoy estudiantes y opositores marcharon de nuevo y de forma simultánea el oficialismo organizó una manifestación a un año de las protestas los estudiantes se agruparon frente a la universidad más importante del país querían caminar dos cuadras para llegar a la iglesia y aunque el gobierno dijo que no tenían permiso para marchar ellos mostraron la solicitud bueno si por aquí tenemos el permiso a ver a ver la solicitud del permiso fecha 6 de febrero los jóvenes solicitaron y notificaron a la alcaldía caracas la autoridad rodeó el lugar y cerraron al menos seis estaciones de metro para impedir la llegada de estudiantes el miedo no nos puede detener y ante atropellos y arbitrariedades de quienes tienen secuestrado el poder hoy los jóvenes le mandan un mensaje al país madres jóvenes indigentes políticos exigen al gobierno que cese la persecución los familiares de los caídos el año anterior así como sus compañeros piden justicia nosotros vamos a responder de forma pacífica y vamos a seguir en las calles nosotros como estudiantes sabemos cuál es nuestro papel histórico y vamos a seguir con el pueblo venezolano las movilizaciones se realizan en varias ciudades del país a la fecha y 60 personas detenidas entre ellos 10 estudiantes que hoy se declararon en huelga de hambre después de haber vivido 12 meses de lágrimas de dolor de luto el llamado es claro no hay que tener miedo hay que transformar el miedo en coraje el alcalde de san cristóbal en táchira también permanece detenido al igual que leopoldo lópez en el centro de la capital estudiantes chavistas marchan para protestar en contra de las movilizaciones de la dirigencia opositora también se cumple un año de la censura y la salida del aire en venezuela de nuestro canal aliado ntn 24 por transmitir las protestas de ese 12 de febrero en caracas una orden de la comisión nacional de comunicaciones de venezuela sacó del aire en el país a nuestro canal aliado ntn 24 el 12 de febrero de 2014 fue un momento muy duro pero nos enseñó muchísimas cosas nos enseñó que el compromiso con la información desde venezuela para los venezolanos y para la comunidad internacional de lo que pasa en venezuela era una prioridad para ntn 24 es una prioridad no hay un solo medio de comunicación público y del estado que no sufra la censura la señal del canal internacional fue cortada abruptamente cuando cubría de manera continua las manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno de nicolás maduro fuera del aire ntn 24 a pesar que la censura se mantiene esto no ha impedido que el canal ntn 24 siga informando en venezuela a través de plataformas alternativas en nuestra página web en la señal en streaming en aplicaciones que hoy en día se pueden bajar en los teléfonos celulares aunque en ocasiones la persecución del gobierno maduro sea cada vez más fuerte y se busquen nuevas formas de censura logramos restablecer la señal y esta mañana de nuevo volvieron a bloquear a pesar de la solidaridad y el rechazo de la comunidad internacional que cataloga el hecho como una grave falta la libertad de expresión un año después el gobierno venezolano no ha reabierto la señal de ntn 24 acuerdo para la paz en ucrania tras diez meses de conflicto moscú y kiev pactaron un cese el fuego bilateral que entrará en vigencia el domingo francia y alemania fueron claves en el acercamiento pero aseguraron que aún hay muchas diferencias por superar dos días duró el encuentro de líderes en bielorrusia fueron 15 horas de diálogos para acercar a las partes en el palacio de la independencia de minsk la canciller alemana angela merkel y el presidente francés françois holandt fueron los gestores del encuentro entre el mandatario ruso vladimir putin y el ucraniano petro poroshenko para intentar terminar un conflicto que se recrudeció hace diez meses y que ha dejado más de 5 mil muertos hemos sido capaces de acordar un montón de cosas lo primero es un alto el fuego a partir de la medianoche del 15 de febrero por ahora moscú y kiev lograron acuerdos básicos el alto el fuego que comenzará el domingo el retiro de la artillería pesada en la zona y la liberación de algunos presos de guerra no fue nada fácil de hecho se nos plantearon todo tipo de condiciones inaceptables concesiones retiradas merkel y holand representaron a la comunidad internacional que se ha mostrado preocupada por lo que sucede en ucrania eeuu y rusia volvieron a enfrentarse por lo que allí sucede sobre todo después de que un avión comercial malasio que sobrevolaba la zona de donesk con 298 personas a bordo fuera derribado por un misil los rusos aseguran que ucrania lo derribó mientras kiev insiste que fueron separatistas apoyados por el gobierno de vladimir putin el acuerdo no garantiza que haya en los próximos días un éxito duradero y esto supone que vamos a continuar estando vigilantes ejerciendo presión y a seguir los compromisos que han sido acordados las partes coinciden y con falta mucho por avanzar incluso a pesar de los diálogos se presentaron nuevos enfrentamientos que dejaron al menos 16 muertos pero sin duda se trata de un gran paso para superar el conflicto desde noviembre de 2013 la crisis de ucrania ocupa las primeras páginas de la prensa mundial protestas lograron tumbar al presidente víctor yalukovic en febrero de 2014 tras negarse entrar a la unión europea yalukovic en cambio tenía el respaldo de moscú con la salida del presidente llegó la crisis de la zona de crimea una zona económicamente rica y cuya población se considera mayoritariamente rusa aunque crimea se declaró independiente de ucrania kiev aún la considera parte de su territorio otra zona caliente en la frontera es la de donesk allí se instalaron separatistas apoyados por moscú e iniciaron una guerra civil lo que sucede en ucrania ha sido catalogado como una nueva guerra fría por eso la importancia del acuerdo logrado hoy en moscú llamado del papa francisco a los cardenales y obispos les pidió toda su cooperación y colaboración con las reformas que el pontífice impulsa dentro de la iglesia católica eficacia y transparencia para adoptar las reformas pidió el papa francisco a los 165 cardenales de todo el mundo la meta que hay que alcanzar es siempre la de favorecer la armonía en el trabajo de los diferentes dicasterios y oficinas para realizar al final una colaboración más eficaz con absoluta transparencia reforma de la constitución apostólica reducción de los ministerios vaticanos agilización de la burocracia son algunos de los cambios que francisco sometió a consideración del colegio cardenalicio se quiere reducir los organismos de la curia romana otro punto clave de la reforma es la creación de un ministerio dedicado al medio ambiente la ecología y la defensa del planeta francisco el año pasado mencionó 15 vicios de la curia romana entre ellos el clientelismo y la demasiada centralización esos son los defectos humanos que nadie podrá eliminar ahora hay que corregir lo que se pueda francisco aseguró que los cambios no son sólo de forma el objetivo es mejorar y agilizar la misión de la iglesia desde ciudad vaticano mar y villalobos noticias rcn marie gracias al rescate de la cultura afro en colombia las matronas palenqueras mantienen la tradición de los peinados que según los historiadores marcaban la ruta de escape de los esclavos que el oro negro es el petróleo pues para las matronas palenqueras hay otra verdad ellas están seguras que el oro negro crece de manera desordenada en su cabeza se trata de su cabellera afro un tesoro que dios les puso como un diamante en bruto y que por allá en los años 1600 les sirvió para tallar en una especie de mapa capilar un camino hacia la libertad nosotros hacemos los peinados como mapas para poder así formar caminos para salir de la esclavitud en la que nos encontrábamos como si fuera arcilla una maraña de pelo se convierte en las manos de las herederas de la tradición palenquera en una obra de arte digna de exposición obras de arte que también pueden convertirse en un baúl capilar para esconder pequeños tesoros se llama el afro porque porque es un cabez el peinado que es el cabello todo suelto con la maestría de sus manos entrelazan el pasado el presente y el futuro tiempo para la información científica en colombia investigadores santandereanos clonaron un búfalo según ellos la prueba resultó exitosa lolita tiene cerca de dos meses y es una búfala única en el mundo pues nació gracias a la perseverancia de un grupo de científicos e ingenieros santandereanos que lograron traerla a la vida después de muchos experimentos un periodo de aproximadamente seis meses pusimos un equipo muy bien calificado para que iniciara el proceso de clonación con los genes de los mejores búfalos la pequeña lolita fue hecha en una probeta en un laboratorio de bucaramanga y nació en una finca en planeta rica córdoba ella se convierte en la primera búfala in vitro viva que existe en el mundo lolita tiene ese nombre por su madre genética que es lola lola es una de las mejores búfalas a nivel nacional el exitoso experimento es aplaudido por las autoridades que ven en la clonación una excelente oportunidad para preservar lo mejor de la genética de esta y otras especies es exactamente igual genéticamente a lola quien es una de las mejores búfalas de colombia a nivel de leche los ingeniosos científicos santandereanos esperan seguir avanzando y clonar no sólo búfalos si no los mejores equinos de la región pues ahí están lola y lolita nosotros hacemos una pausa y después de comerciales melina ramírez con la información deportiva ya regresamos hola muy buenas tardes bienvenidos a toda la información deportiva deportivo cali es el nuevo líder de la liga águila con siete puntos luego deben ser en condición de visitante a una autónoma sin embargo el partido dejó un hecho particular protagonizado por el técnico fernando el pecoso castro quien lanzó una camilla a la cancha el pecoso se disculpó y argumentó su reacción diciendo que los paramédicos no hicieron nada ante la solicitud de un jugador sí y volvió a hacer el pecos o si yo veo una persona que está gritando en la cancha me fracturé me fracturé y yo veo la gente inmóvil inmóvil y justo que es pero su humanitaria acción fue mal interpretada por el juez o por lo menos eso dijo el profesor castro no es para quemar tiempo no 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 estoy prestando un auxilio nicolás gallo el central del juego entendió otra cosa y procedió pero después me hace caer en cuenta el árbitro y tiene toda la razón él tiene que pedir la camilla tiene que pedir la camilla lo que no entendió el director técnico líder del fútbol profesional colombiano fue la actitud de los integrantes de la cruz roja o sea tiene que estar muerto alguna yo no sé cómo será cómo será cómo reacciona en ellos y tienen que esperar que uno mire ese señor se está muriendo aquel también esa niña también entonces ahora sí vamos incluso se preocupó por el estado de salud de los hombres de azul son inertes hay inertes entonces yo digo por dios santo cómo será un accidente y un bus se está quemando una buseta un bus y pasa la cruz roja y ahí así es pecoso líder efectivo y hombre show muy bien y esta es la imagen es la considerado como la mejor foto deportiva del año la desolación de leonel messi luego de perder la final de la copa mundo brasil 2014 ante alemania la tomó el fotógrafo chino bauta y lian qué tal la cara de desolación de tristeza que no nos olvidamos muy bien y pasamos al mejor gol de la amplia jornada de fútbol europeo que se cumplió ayer en la premier league bobby zamora del queen's park rangers ante el sunderland fue el segundo gol que se llevó la victoria 2 por 0 del qpr por la fecha 25 en inglaterra miren este es un golazo un borde interno y la pone allá en todo el ángulo un golazo y una falta desató una batalla campal en el baloncesto de aficionados en estados unidos el enfrentamiento entre dos instituciones de indiana terminó con la impresionante pelea entre jugadores padres entrenadores y árbitros mejor dicho ahí faltó todo el mundo para esa pelea gigante y como pueden ver para eso no es el deporte señores y los amantes del fútbol a ellos les tengo una invitada muy especial que tal miren el dominio de maría sharapová la rusa la tenista ex número uno demostró que no solo es buena en tenis sino que también domina muy bien en la pelota de fútbol haciendo ahí sus jugadas así que esto es todo en deporte el marito se tiene más información melina muchas gracias un ídolo en el tenis y además un ídolo con el y bobby y cristina brown la hija de winnie houston abrió los ojos luego de estar una semana en coma inducido entre tanto la policía continúa la investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la casa de la joven la investigación señala que el cuerpo de la hija de la cantante tiene señales de violencia el principal sospechoso eso no y es jueves de cine luz ángela tobón nos tiene las últimas novedades en cartelera luz ángela buenas tardes es tu hora hola muy buenas tardes pues hoy en cartelera y en noticias de cine les queremos mostrar el tráiler de pitch perfect 2 este comedia musical que en su primera entrega logró tan buena acogida en esta oportunidad nuevamente estará protagonizada por anna kendricks y red el wilson y llegará a las principales salas de cine del mundo en mayo de este año aquí en guerra un poco de ruta atrás del mundo y de en como siempre las mejores noticias en términos cinematográficos aquí en cartelera nos vemos en una nueva entrega dentro de ocho días muy buenas tardes claro que sí luz angela muy buenas tardes y hasta aquí la emisión central de noticias rcn por nuestra tela es tu hora es nuestra hora feliz noche para todos ah